Música Música Siempre tenía en mente hacer algo dentro del campo del cómic pues que tuviera como eje principal la mar, los barcos y, por supuesto, Donostia. Me hubiera gustado hacerlo antes, cuando estaba todo bulliendo, cuando había más actividad, más barcos, pero claro, en aquel tiempo yo no tenía esta afición por hacer cómics. Pero ahora, viendo lo que ha cambiado el muelle y todo lo que le rodea, pues toma más sentido hacer ese cómic. Muchas veces las cosas no se valoran como merecen hasta que se pierden. Dentro del cómic lo que pretendo un poco es recordar, revivir la esencia de lo que fue aquello, lo que fueron aquellos tiempos. El cómic lo tengo concebido como si fuera esa cajita de bichillas en las que guarda recuerdos y tal, y que cuando abras las páginas del cómic, pues te reviva ese sentimiento. Porque lo del muelle, para mí, por lo menos tiene mucho sentimiento. Esos recuerdos, sobre todo visuales, la elegancia que tenían los barcos, para mí eran barcos elegantes. Yo veía detrás de ellos toda una trayectoria, una tradición, mucha identidad, y no sé cómo fueron evolucionando los cascos, sus diseños. Algo tan propio de aquí y que de repente, pues relativamente en muy poco tiempo, lo hemos visto desaparecer. Creo que fundamentalmente el espíritu del cómic o el porqué de hacer este cómic es que el muelle era algo que, desde luego, para mí merecía la pena que tuviera un cómic. Gracias por ver el video.